El diputado de Deporte y Juventud, David Pascual Herrera, ha visitado este martes las obras de conservación del frontón cubierto del Polideportivo San José. Unos trabajos que se van a desarrollar en los próximos dos meses y que se van a centrar en la reparación de los pavimentos de juego, la reconstrucción de la junta de dilatación y la renovación de pintura del frontis, cuchillo y rebote de toda la instalación. El estado actual de los revestimientos del frontón, debido a la antigüedad y al uso de la pista, dificultan tanto el desarrollo normal de la práctica deportiva como el resto de actividades que se realizan en dicho espacio. La inversión total para la ejecución de las obras asciende a 45.000 euros y los trabajos han sido adjudicados a la empresa Soluciones Solurbán. La Escuela de Folclore de la Diputación de Guadalajara también ha recibido una necesaria inversión para renovación de sus instalaciones, que sufrían un fuerte deterioro. Para los trabajos de mejora se han destinado 15.000 euros, que se han dirigido a la sustitución de la puerta de acceso principal y a las puertas de madera interiores. Igualmente se ha instalado un zócalo que protege ahora los muros de los pasillos para evitar los roces y manchados. Carmen Gil es la diputada encargada del complejo. El complejo se encuentra muy deteriorado y necesita y urge de grandes actuaciones que hemos empezado a cometer. Estamos en la Escuela de Folclore y como podéis ver hemos cambiado los zócalos, las puertas, que se encontraban muy sucias por el paso del tiempo. Gracias.